Yo soy de un pueblito de aquí de Sonora Cerca de Hermosillo, juntito a la sierra Se llama San Pedro, es noble y sencillo Yo vivo contento, que linda es mi tierra Allá nos pasamos la vida feliz Porque entre nosotros no existen las penas Dios nos ha mandado de allá desde el cielo Amigos sinceros y mujeres buenas En el templo tenemos al Señor San Pedro Que es el que nos cuida y nos da su mirar A todos tus hijos presentes y ausentes Aunque lejos anden, los sabe cuidar Hacienda de huepa y hermoso paseo Donde practicamos siempre el jaripeo Tomamos poterancas y potros rejegos Jugamos los gallos y hacemos refuegos Pueblo de batuco yo tengo a mi novia En donde muy pronto me pienso casar Para pasear luego los dos a caballo Mirando sus minas y su temporal La cueva del cerro La cueva del cerro, la fresa del río Puente de la pila, todo es un primor Pueblito adorado, cuando te recuerdo Tú tienes la dicha mandada de Dios Yo soy de un pueblito de aquí de Sonora Cerca de Hermosillo, juntito a la sierra Se llama San Pedro, es noble y sencillo Yo vivo contento, que linda es mi tierra Allá nos pasamos la vida felices Porque entre nosotros no existen las penas Dios nos ha mandado de allá desde el cielo Amigos sinceros y mujeres buenas En el templo tenemos al señor San Pedro Que es el que nos cuida y nos da su mirar A todos tus hijos, presentes y ausentes Aunque lejos anden, los sabe cuidar Y puro San Pedro de la cueva compa Chulada de tierra